muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí a mi canal estamos aquí de vuelta con resident evil code verónica x aquí con nuestra amiguita bueno y me hace con claire pero bueno este capítulo estamos con chris como veis sale aquí chris redfield vamos a darle vamos a ponernos en situación llevo con deciros que llevo casi una semana sin jugar al menos cinco días cinco o seis días de jugar sí o una semana porque yo grabé grabé tres tres o cuatro capítulos seguidos o sea que uy se ha hecho polvo aquí nuestro amigo gris como si recordáis matamos al al bicho ese raro usano asqueroso que se había tragado al amigo este de creer el que le regaló el mechero desde la prisión y nada ya tenemos el mechero conseguimos gracias al mechero esas pipas automáticas vale bueno vamos a dejar esto por aquí una hierba me voy a comer ya otra me la llevo y me voy tal cual no o sea que de pocos como éste tiene 88 slots bueno vamos a intentar irnos así a ver a ver y nada pues también el captura anterior recordaros que es que pero es que está en la anjilla no se puso ni en bien tío nada 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 todo comido así y clary y steve bueno alfred saboteó desde la prisión bueno desde allá saboteó el avión por gps o por no sé por como los que los agotaría y bueno los hizo para que me estoy perdiendo tío vamos a ver bueno eso fue antes de que llegaran a la antártida y luego se intentaron escapar en esa especie de máquina excavadora no recuerdo qué pasó a vale 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 alexia si alexia sigue despertó por fin despertó se quedó ahí con su hermano que estaba medio moribundo prácticamente no se está muerto o no del todo y del cabre pues mentalmente visualizó en las pantallas como se escapaban y no se mandó una especie de no será como tentáculos o cosas raras o lo que era tío y nada los hizo de carrera y bueno ya empezamos la aventura con otro amigo chris y nosotros ya estamos ahora en la prisión porque nosotros creamos que estaba aquí y creer claro y no es así y ahora creo que vamos buscando un avión o algo para irnos a la antártida aquí como ves está nuestro amiguito muerto pobrecito ya no respira y eso es un pequeño resumen descubrimos ya que una especie de experimento que estaban estudiando aquí tenía como nombre en clave como dice el título del juego verónica código verónica vale pues aquí supongo que tengamos que hacer lo de donde estaba el tanque hay una zona que no podemos pasar hostia puta es que no veo voy a ciegas y como voy a ciegas hostias pues no tengo aquí muchas balas yo estoy pegando aquí culturales colocadero por aquí no hola amigo amigos que te vayas amigos Eso es, ahí quieto para Vale, ya hemos gastado Prácticamente todas las balas Bueno, a ver, tenemos esta por si acaso Y nada, vamos a ver por donde cojones tiramos Porque claro, esto ya me sale como que está todo hecho Entonces habrá que ir a la zona Donde no podíamos acceder antes O sea, has cortado el tanque Que el tanque está justo aquí, a la derecha Porque tenemos Que intentar activar esto de aquí A ver si lo veo Esto Y aquí hay que ponerle la batería A ver como sale la historia Aquí está el tanque, ¿no? Bueno, pues Mijotan, que me pregunto por qué está de aquí Yo me acuerdo que la batería se sacaba de aquí, tío Ah, eso está bien, pues sí, sí Hay un botón en el panel ¿Pusó el botón? Sí ¿Os acordabais de la sala esa que es de los dos cuadros? ¿Eh? ¿Dónde pusimos un cuadro? Que luego salió como una especie de maqueta Y faltaba el tanque Había que poner el tanque ahí Para poder acceder a la parte trasera Que había ahí algo Mira, aquí hay munición Claro, si aquí nos Claro, nos dejamos cosas Por terminar De hacer Hostia, macho ¿Y esto qué es? Bueno, ha cambiado la perspectiva por completo Vale, pues Nada Vamos a coger Esto Que no sé dónde cojones lleva A la sala secreta, al mejor, de Alfred Uy, musiquita Ya, qué chulo que va aquí, Cris, ¿eh? Mira, mira, mira Vale ¿Y esto? Una boca Está bien cerrada Desde aquí no puedo abrirla ¿Y esto, tío? ¡Uh! Plantica Y cartuchos Que de momento la escueta no la tengo Yo creo que la vamos a coger con Con Cris Y si recordáis Ahí en la Antártida Pues Había una zona de un zombie encerrado Una especie de verjas Pero claro Seguramente habrá que hacerlo con Cris A ver Vale, una habitación Y la siguiente parece ser que está cerrada Hay un emblema ahí, ¿no? Ah, mira La batería, tío Un relieve con la forma de la placa de águila Hay un hueco en el lugar en el que estaba la barba Con el águila Habrá que quitarla de ahí De la zona de la guillotina ¡Ay! ¡Hostia, tío! ¡Qué susto me dio la hija de puta, tío! ¡Uy, qué cosa más fea! ¡Hasta luego! ¡Hostia, qué me asusté! ¿Verdad, tío? No me esperaba yo Que me saliera alguien de aquí Por fin, mira Madre de Dios Aquí hay del todo ¡Uy! No tengo ni espacio para cogerlo No, no, no A ver, a ver Hagámonos serios Aquí hay del todo ¿Eso es un casco, tío? Balas Cartucho Vale ¿Abrir el cajón? Sí ¿Por qué no? ¡Hostias! ¿Y esto? No sé si solo podemos elegir uno ¡Parrón! No sabéis Ah, vale Verde No No Pero a ver ¿Hay algo? Uy ¿Será una combinación? Claro, porque el de abajo no se abre Ah, hijos de puta Bueno, venga Vamos a hacerlo Vamos a probar a hacerlo Venga Azul No tiene muchas posibilidades O sea que Rojo Verde Vale Y ahora intentamos abrir No Bueno, esa es la más evidente Claro Azul ¡Hostias! No decirme cómo lo he hecho Pero Vale De puta madre No puedo cogerla ¿Vale? Bueno, aquí vamos a empezar aquí a hacer cosas Porque A ver La escopeta todavía no la tenemos O sea que Hostias La llave de almacén A lo mejor podemos ir ahora Con Chris Es que es lo que voy a hacer Esto vamos a ir a ponerlo Mira, opto por dejar la pipa ¿Sabéis? Mira, si tenemos aquí De Esto y todo O sea que las armas las tenía Claire Si os acordáis Claro Venga, claro Nos hace falta la escopeta, tío Esto por aquí Esto por aquí Vale, vale, vale Hay que ir soltando cosas, gente Porque no puede ser Aquí hay de todo, tío Esto será para Claire Cuando cambiemos de personaje Más hierbas verdes No, voy a grabar un viaje Porque a ver Tenemos tres por allí Y Y Y Y Y ocho más por aquí Y ocho tres por aquí Pero ya ves Grabo aquí Y seguimos jugando Sí Acabamos de No hemos hecho prácticamente nada Pero da igual Aquí mismo Ya hemos poco tiempo jugado Un cuarto de hora Sí Tampoco Vale Si vamos a ir a poner la batería La araña La araña esa, tío Dará mucho por culo Supuestamente Tendremos que Supuestamente Tendremos que volver aquí ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Este ha salido? Sí, ¿dónde está? Sí, colega No me jodas que he gastado 20.000 Claro, es que como no he oído ningún ruido Bueno Parece ser que hay otro más por aquí Ah, está arriba el techo Esa sí que se queda en el techo A mí las que me molestan son las que están De abajo Bueno, lo que me jodas es que me he gastado un 16% Tío A ver A ver, a ver Que cojamos La puerta correcta Hostia, coño ¿Y ahora cómo paso, tú? ¿Dónde está la puerta? Aquí Es que no me he dado cuenta Si había ahí algo Es que no veo Está en el reflejo, tío En la pantalla Y no veo si hay algo Por ahí para coger o algo, tío Espérate Voy a hacer un momento, eh Lo siento Está como todo con un poco así de miedo No veo aquí si hay algo No hay nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, tío Se me olvidó coger Madre de Dios Tonto, 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 tonto Tonto, 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 tonto Vuelve, vuelve, vuelve 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 Va Es que como no podemos cargar La partida de aquí Si no cargaría la partida de atrás Epa, ¿dónde va? A ver Cris, amigo mío No, porque con la tontería de De que tenemos los objetos a tope Me dejé la pipa esa de Hostia, hija de puta que ha bajado Me dejé la pipa de oro Que no sé si es un objeto que hace falta O es una pistola de pegar tiro normal Yo creo que será un objeto clave Entonces habrá que cogerlo, claro Ahora Réplica de lag Es una réplica Claro Sí, pero ¿Para qué nos sirve a nosotros una réplica ahora? Usar Claro, no, pues no sé Vale, vale Es un objeto de usar Réplica de lag Una réplica de pistola inspirada en la lag Tiene un adorno muy bonito No se puede usar como arma Vale Vale, pues esto es un objeto de misión O sea, no la hallamos Porque no sé ¿Dónde nos hará falta? Hombre, está en la zona del carajo de las lag Pero El almacén No sé si estaba aquí en prisión No, creo que estaba en el centro de entrenamiento Lo del almacén No, tenemos la llave del almacén Era la zona de vestuario O algo así Yo creo que es eso La verdad es que no estoy seguro Lo mire por ahí por una guía Nada Es que llevamos todo el juego con la llave esa del almacén Y no nos dimos con el sitio, tío Creo que es de una Vi Por ahí leí que era de una especie de taquilla Que no sé por qué pone llave de almacén Si es una llave de taquilla Vale, y ahora podemos pasar arriba Vale, y ahora esto nos servía para Acceder a la parte de esa de aquí de la derecha Mira, aquí tenemos algo Llave de almacén químico Hostia, otra llave de almacén Llave de almacén químico Hay un archivo Informe de aleación anticorrosiva mejorada Aunque queríamos utilizar la aleación anticorrosiva mejorada Deployed Para la cápsula de almacenamiento del nuevo BOW Hemos cancelado estos planes Nos basamos en el hecho de que Pese a su excelente resistencia a todo tipo de líquidos Incluyendo ácidas fuertes Desaparece al revestirse de una mezcla de dos productos químicos Clemen Alpha y Clemen... Esa no se coló A la bota Debido a la naturaleza letal del BOW Debemos extremar las precauciones Con el material de la cápsula de almacenamiento Hemos decidido utilizar del Toit Para la sección laminar De la lámina de la isla De color azul índigo Ah, espérate O sea, a lo mejor tendremos que ir a recoger eso Y echarle el líquido ese Informe sobre el Clemen El tipo Alpha se utiliza Para el mantenimiento de armas Y no posee características sospechosas Pero el tipo Sigma a Sigma Val Cambia el color azul a determinadas temperaturas Es una rara coincidencia Que la temperatura sea exactamente la misma Que la fecha de inauguración De este centro de entrenamiento ¿Cuál era la fecha? Basándonos en el análisis del tipo Sigma Creemos que Clemen posee otras características A medida que se vayan conociendo más datos Se irá actualizando este archivo Un archivo muy importante Algo tendremos que hacer con lo del escudo Seguramente tendremos que ir a buscar ese escudo Una llave de metal La telita pone almacén químico Vale Que sí, que sí, tío Pesado Pues... Nada, vamos por aquí Ahora mismo voy un poquito perdido La verdad A ver Vale, tenemos el ascensor Hay una puerta sin vida allá Sí, claro Esa no la podemos abrir Ahí había una zona de descanso también La placa estaba En el balcón ¿No? Eso digo yo Me acabo de quedar alocado Nuestra amiga Alexia ya está tramando algo No me acordaba ya de Wesker Este también no va a crear problema No, no, no ¿Para qué? No envías a nadie, tío Consider this a small welcome gift from me Enjoy Hombre Con estas pistolas No sé yo si vamos a hacer mucho daño A los hunters Mal rollete Hostia, que nos salgan aquí Ya vamos a flipar Bueno Aquí parece que no hay nada para Hostias, que no Que no se había visto Pues llevas a saco, colega Bueno, nos van a meter de por los discos Que vamos a flipar Voy a ver si me dejan subir Por aquí Ve, todo esto ya lo hicimos con Claire Pero, ¿veis? Hay cositas, hay cositas Hay cositas Que no puedo coger Bien No pasa nada No pasa nada Mezclamos aquí Ya está Dame No tenemos enlazado a nada Lo sé No pasa nada Vámonos Bueno Hostia, por aquí Quiero ir al balcón Ah, que se cayó Algo de esto recordaba yo Hostia, que no llego de ahí Hostia, hostia ¿Y esto dónde cojones habrá ido a parar? ¿Qué? A ver, voy a ir todo el resto A ver si puedo ir a... Tensí ningún problema La sala esta guardada Hostia, puta Si, 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 si... Si, 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 si... Oh, bien No te levantes, tío Por favor Vale, eso es cierto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero esto qué es? Desapareció todo lo que había allí Madre de Dios Creo que tenemos que ir por aquí Esto Venga, fiesta Vaya cestaca Esto me hace una mochila, gente Sí, 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 sí Uff, gracias a Dios Esto es otra cosa Ballesta Anda, mira, esto es la sala de... Esa, el gas, ¿no? Let's go Vale Pero por aquí ya no podemos ir, ¿no? ¿O sí? O sea, no puedo pasar, ¿no? No, no, no Me de coña, ¿no? Pues, ¿por aquí? A ver, ¿eh? Pues, ¿lo viste por aquí? Bueno, yo la verdad es que no tengo ni puta idea exactamente dónde voy, ¿eh? ¡Sinceramente! A ver, ¿ahí me he visto alguna puerta? ¿Hay una puerta ahí, tío? ¿A la izquierda? ¿Aquí? Sí, sí Ah, vale Vale, no se puede abrir, ni de coña no Vale, estamos en el centro de entrenamiento O sea, pero si ya está... ¡Ah! O sea, claro, ¿y ahora qué? ¿What? Entonces, estamos paseando la llave del almacén, otra vez, por todo el juego O sea, que no... O sea, que no... No, no... A ver... Es que no veo una mierda, tío No veo nada, coña Vale, no veo nada ahí ¡Ah! ¡No te quemes! ¿Veis? Pues... Sí, había uno a sacar el carabajo Estoy al lado del bacón Ahí uno estaba los perros, ¿no? Este está todo roto Como podéis ver ¡Pero podemos pasar! Podemos ir otra vez a hacer un entrenamiento Ostia, ¡pasad los cojones! ¿Cómo pasó aquí? No puedo abrir ni la puerta, a ver, a ver, a ver, a ver, la placa de ahí la ha caído en la alcantarilla, parece que debajo hay un pasaje, era la parte esa subterránea que había allí, pero, vale, pero no puedo pasar por aquí, a ver, vamos a scroll y ahí en el mapa parece que sí que se puede, coño, no, no, no me deja, no, 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 pues, no sé, vamos a tirar, bueno, vale, vamos a usar el ascensor, seguramente habrá lo que no sé a qué planta ahí, a ver, estoy perdido, abajo del todo, ¿no? Vamos, digo yo, será por aquí por la alcantarilla, aquí salimos donde estaba la especie de estatua esa que tendremos la llamanos, aquí, ah, y ahora sí que puedes pasar, vale, 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 si recordáis aquí, mira aquí hay algo, pua, aquí hay de todo, tío, aquí hay de todo, pero podría haber una puta máquina de escribir aquí, ¿no? Claro, yo cuando llegué a propiedad, dije, aquí está, parece que hay como un pasaje, claro, claro, no se puede usar, tío, la escopeta, tío, uy, voy cargado hasta los vientos, o sea, si no hacemos la escopeta y ya no podemos volver, bien, voy al tope, con la tope, macho, tinta, el, Dios, ¿dónde cojones voy, tío, ahora yo? Claro, los casitos de comer a la guardia, tío, como no la ha tenido, esto es algo, tío, no me dice nada, hostia, esta zona no me gusta un pelo, tío, uff, mal rollo hay una plantita, si no me la puedo coger, no sé, pero nos estamos reabasteciendo de la hostia, uff, nos quedamos super secos, que cojones, es este laboratorio, tío, what the fuck, parece que no hay nada más, no, 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 hostia, y esto, ah, pues aquí es donde vuelo yo a Hunter, aquí, mal rollo me das, aquí, no sé qué hacer, sí, para allá, para la derecha, no sé, tío, sí, no sé, va, ah, vale, ahora si que podemos entrar, ah, a ver si era esto, tío, lo de la, no, no, Tío, a lo mejor hay que usar aquí la llave. Aquí no pudimos pasar anteriormente por lo del gas. Pero bueno, estoy a tope de... ...de cosas, tío. Bueno. Nada, voy a hacer una triple de estas. Me cojo los calchutes de escopeta. La voy a equipar porque si salen hunters va a ser lo mejor. A ver. Y lo que pasa es que no tenemos... Hostia, esto va a ser muy importante. Mira, la llave. A ver si la descartamos. Vale, bien, de puta madre. Bien, nos la podemos llevar. Coño, será porque... ...regular la temperatura? Hostia. ¿Y cuál era la fecha, tío, del centro de entrenamiento? Eh... No, por favor. Quiero salir. No puedo salir, tío. Pues es que no tengo ni puta idea de esto de cuando es. Pongamos... No sé, tío. Ah, vale. Un máximo de cinco, ¿no? Vale, vale. Vale. Necesitamos a ver... Aquí hay una planta azul, ¿no? No. No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Archivo. Vale. Vale. Aquí no dice nada. No. Nuevo pasto, enfermedad de aleación... No, no. Vamos a ver este. No. Pues, tío. No tengo ni puta idea... Pues, tío. Uff... A ver, tío. Igual será la fecha de... No tengo ni puta idea, tío. A ver, y el último archivo que hemos cogido... ¿Y dónde está, tío? El último que hemos cogido. ¿Aquí? Deploy. Vale, vale. O sea, debería de cambiar a azul el color, ¿no? Sea exactamente la misma que la fecha de inauguración de este centro de entrenamiento. Hostia, igual era la puta fecha, tío. Hostia, yo no recuerdo esto para nada, tío. Uff... Fecha de inauguración de... Del centro de entrenamiento. No, no, no. Hostia, pues... Me acabo de quedar loquísimo, tío. Me acabo de quedar loquísimo. No, no, no. Me acabo de quedar loquísimo, tío. Este no es. Este no es. No lo de pase. Esto creo que era lo del cuadro. No. Qué malo usuario, ¿no? Aquí no me ha decido nada. Claro, pero es que aquí no te dice la puta fecha, tío. Coño. Y aquí solo hay tres. Están ganando a la sender. Bueno, yo aquí no... no sé, tío. Carta del mayordomo. Aquí no creo que diga nada tampoco. Y carta de la confesión. Tampoco. Y luego en estos... Eres presioneros. Aquí no te van a decir fecha. Hoy. Ponía que ahora lo sé. Un anatomista. Un secretario. Un periódico. Un mensaje. Ponía que. Un mensaje. Oh. No. 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 ¡Vaya cola, vaya cola! Bueno, pues yo no veo nada interesante. ¿Qué queréis que os diga, tío? No. Voy a intentar 108, pero... No sé. No creo que sea así, pero bueno. No. Pues como no tengo ni zorra, bueno, vamos a seguir. Y ya volveré yo. Luego cuando grabe, pues me pondré a pensar yo solo. A ver si doy con el tema. Vale. A ver. ¿Qué más tenemos? ¿Un tirador de puerto? Ah, vale. Había una habitación que no se podía coger. ¡Hostia! La hemos quedado, ¿verdad? No me gusta este pelo... para nada. ¡Yujuu! Al rayete. Sí, sí, es tu amigo del uno. ¿Te acuerdas bien de él, Chris? Muévete, 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 muévete. Muévete, eso, eso, eso. Mierda. Ahí la cagué. Oh, qué buena esa. ¿Pero por qué estoy ahí? Cuidado ya, tío. ¡Ah! ¡Bien! 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 Había que cargárselos sí o sí, eh. Hostia, nos dejaron suave, tío. Ahora no, por cul la hierba. Vale. 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 Por aquí, no podíamos hacer nada, creo. Estas cajas que parece que se pueden mover y tal. ¿Esto se puede hacer algo? Un panel de datos para la plataforma asignatoria, una cerradura. Vale. Necesitaremos una área para eso. Pues aquí, no sé si podemos hacer algo. Creo que no. No. Me lo he visto, no. Seguramente habrá que moverla cuando se gire o algo. Tal vez. Mira, y ahí arriba había algo en la que voy a desesperar. Bueno, tenemos el FOMO. Un territorio está dentro. Aquí no había nada más aparte de... Ah, espérate. Hay munición de pistola. Y... No sé si me dejé algo más. Una hierba azul, creo que era. Me dejé una pistola. Se le va a dar por cul. Sí, mucho por cul. No, por aquí no era donde yo quería ir. ¿Dónde...? ¿Por dónde he venido yo? Por aquí, hostia. La grande. A ver que no me pierda luego, ¿vale? Vale. Tenemos que ir... Ahí abajo del todo. Vale. Espero que no me salgan muchos Hunters más, tío. No la quiero escuchar. Me ha ido con la planta acá. Me la llevo. Voy a tope de... Aquí de... De objetos, tío. Vamos a ir grabando y dejando el capítulo de hoy aquí. Creo que ya me ha hecho la gente. Hostia. La putada era... Claro. Que tengo que dejar esto. Sí. Sí, amigo. Sí. No. Sí, claro. Sí, porque de momento, hombre, nos la podemos llevar más tarde. Cuando consigamos... Eh... Sí. Activar el... Especial... Ese giratorio que hay ahí abajo. A ver. Hostia. Voy a llevarme las granadas para guardarlas. Ok. Y guardarlas en el baúl. Porque me voy a ir directamente al baúl. Y... Nada. Esta tinta... La dejaremos, ¿veis? Vale. Eh... Es que no tengo huecos. Voy a echar un vistazo a ver si estuviera... Por aquí, por la izquierda, algún sitio... Es que no sé lo que voy a encontrar aquí, tío. Voy a echar un vistazo a ver. No tengo ni puta idea de lo que hay aquí, tío. Bueno, sí. Eh... Está la parte esta de Sota, ¿no? Eh... Dónde estaban... Las calderas y todo eso. Hostia. Esto está lleno de... De peña, ¿verdad? Buah. Oh! 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 No veo nada, como no veo, mira ahí, jeje, cruzado el brazo, ole, 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 bueno, baja ya, ay, no puedo continuar bajo estas condiciones, hostias, entonces, para eso me empiezo a gastar ahí munición yo como gilipollas, vale, ya veis, tío, como cambia el cuento, eh, parecía que iba a ser esto aquí un paseo, un paseo de rosas, y ya veis que no, a ver, me voy a ir a esta, sinceramente, no sé, si no iba la otra mía, es que aquí, uy, eso queda, a la derecha tenemos para, para guardar, que ahí donde está lo de la maqueta, pero, no, no tenemos la, el tanque aún, el tanquecito ese, no, lo tenemos aún, y tinta no veamos encima y ahí está la mierda esa, eso será que si te detecta, te manda un hunter así, por vía segur, ¿no?, o algo así, mejor, vamos a grabar, ahí, pero simplemente porque es que tenemos el inventario lleno, no, no, es que no puedo hacer nada, puedo poner si la, el fogo, que creo que estaba aquí, eh, y tú, ¿qué haces aquí? y, y, no te levantas, ahí, quieto, quieto, a ver, un segundo, sí, es esa de allí, ¿no?, la de cómo?, puede ser, voy a ir un momento, ahí, pero, ¿por qué te levantas, tío, macho?, le queda ahí un tiro ahí, más, más puesto, voy a ir un segundo a poner el pomo, y, no, 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 flipes, sí, pronto, que no me pille la mierda esto, a ver, a ver, claro, quiero hablar, Me cago en la puta Me va a pillar la mierda esta A ver, se supone que si nos pilla eso Es lo que ha dicho, ¿no? Nos saldrá algún bicharreco o algo Aquí, ¿no? Esta Es esta Bueno, a ver dónde te pongo Hostias, veremos a ver Vamos a ver su pelo, tío ¿Aquí qué hay? No veo No, no quiero eso De momento no Voy a ver si hay algo mejor Vale Ah, aquí licuada Si señor Sí señor Sí señor Sí señor Eso sí que lo quiero, sí Y no tengo hueco, ¿no? Para las... Las... Las balas, ¿no? Las balas... Las balas, las balas, las balas... Ojo, a ver... Esto... Por aquí... No, 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 aquí no es Fuera, fuera Ahora tengo que ir Al montacrés este Espérame a ver si Si he hecho para Ahí, ahí, ahí está que bello Ahí está que bello Buena temita esto del Scanner este Pero quiero salvar como Ah vale, por aquí Que como arreglamos Las montacargas de la batería Por aquí, por aquí Exacto Ahora podemos bajar Aquí de guays Exacto, por aquí Ahora dejó Baja, baja, baja De hecho Era la grande Pues va a ser que no No, pero está abierto ¿Y por qué está abierto? Hostia, me meto Hostia, es un ascensor Hostia Mal rollete Macho ¿Dónde me metió yo? Me he metido donde no me llaman Seguro Me voy a cagar Fuertemente Me voy Me voy de aquí ya A cojones Hostia, pues aquí había para grabar ¿No? Buena moment Vale, vale, vale Quieto, parado Vale, pues voy a volver Voy a volver aquí Sí Me pilla luego mejor, creo Aquí tengo ya directamente Ya el cofre Y no tengo que Sortear ninguna araña Ni nada de eso Del otro lado está la puta araña Es asquerosa Fea Gorda Bueno Espérate Porque esto es más grande Bueno, tampoco creáis que Yo creo que al final El camino es el mismo Sí Más o menos Sí Total Me toco Me toco los huevecillos Bien tocaditos Pero bueno Ya estamos aquí Tranquilamente Grabamos la partida Despedimos el capítulo de aquí Gente Bueno, cachorros de escopeta Me están molestando ¿Qué hacen lanzar ganadas ahí? Pero no se lo quedó ¿No se lo quedó Jill? Jill, digo Claire Hostia, estoy confundido ahora Bueno, esta mierda Se queda aquí A ver Una lager de oro No sé si llámela Por si las mosquies Mira Me voy con No sé qué hace aquí Tío, pero Sinceramente Mira si está la pistola Aquí también La pistola que la había dejado aquí Voy a guardar esto Uy, aquí hay de todo Ahora A ver A ver A ver A ver Tenemos aquí 14 escopetas Tío Ahora, las escopetas no las tenemos Hasta que pasemos a aquella zona Bueno Bueno, ya emparejaré yo esto Gente Y eso Un placer enorme Como siempre Que estés aquí al otro lado A la pantalla Voy a grabar la partidita Y nos vemos en siguientes aventuras De Ration Evil Tuvo de Verónica Aquí con nuestro amigo Chris Y nada gente Like, favorito, si gustó Si les gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que os apetezca Y ya en el siguiente vídeo Veremos a ver Cómo se desenlaza esto Estamos intentando aquí Bueno, encontrar Una vía de escape Para ir a buscar a A Cle Y nada gente Nos vemos en siguientes vídeos De Ration Evil Tuve Verónica Un saludo muy grande Un abrazo Y Chao Un saludo muy grande Gracias por ver el video.